Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un let's play de horror. Hace tiempo que no teníamos uno de estos pequeños juegos indie, pero me estaba dando ayer una vueltita por GameJord y me encontré con este Dead Lab, o laboratorio de los muertos, que supuestamente es un demo por Chrome Games, me parece que es el equipo que lo desarrolla. Así que los comentarios decían que era bueno para ser tan cortito, no sé que tan cortito será en realidad, pero vamos a poner la prueba para sacarnos de encima la depresión en la que nos dejó sumergidos TheCatLady. Gracias por venir hoy. Empezaremos en un minuto. ¿Es seguro esto? Oh, sí, es bastante seguro. Eso nunca es verdad. Veo sangre cayendo el techo. Eso no puede ser una buena señal. Está bonita la animación, me gusta. Primero de abril de 2013. ¿Lleve el 57? Sam. 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 ¿Te copias? ¿Me copias? ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Es urgente? ¿Es urgente? ¿Sam, come in? Sam, contesta mierda. Ya, a ver. Responde. A ver, es para responder. ¿Quién soy tú? Sam. Sam. Qué bueno que estás ahí. Mi nombre no es importante. Soy un científico. ¿Mi nombre es Pepe? Sí. Estoy en el nivel de la superficie. Fuiste el único sobreviviente. Tienes que salir. Así voy a poder saber por qué eres inmune. ¿Pero qué quieres que haga yo? Solo muévete. Tienes una linterna, dirígete al elevador. Busca un arma. Oh, y ten cuidado. Ya. No entendí nada de lo demás. Ok. Ok, Sam. 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 Muévete, Sam. Pepe nos dice que vayamos al ascensor. Es un científico que logró escapar a la superficie y está en una habitación segura o algo por el estilo. Y nosotros somos unos pobres diablos con los que estaban experimentando y por lo visto somos, para variar, los únicos sobrevivientes. ¿De qué? No sé. Al parecer este juego es de zombies. Cosa que no me agrada porque si tengo que dispararle a algún zombie voy a ser el ridículo. La otra vez que jugué Half-Life no lo grabé, por supuesto. Y ser puro ridículo. La otra vez hace como mil años. Ay. Pasillo, pasillo, pasillo. ¿Qué? ¿Nada? No se ve un carajo. Yo por lo menos no veo nada. ¿No puedo usar la linterna? No. Ya. ¿Y para qué me vendría sirviendo la linterna? Presiona F para encender la linterna. Ah, ya. O sea, tiene que ser cuando a ellos se les antoja, por supuesto. No cuando a mí. Al menos parece que no hay batería. No veo ningún marcador de batería. Eso me alegra bastante. Uy. Uy. Solo eran ratoncitos. 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 Corriendo para allá. ¿Quién sabe dónde se metieron? Podrían hacerme un espacio en sus escondites. Ajá. Si los ratones escapan de allá, quiero decir que allá pasan cosas malas. Así que... Vamos para acá. ¿Hola? ¡Ah! 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 ¿Jumpscares baratos? ¿Eso es lo que me van a dar en este juego? No puedo abrir esa puerta más encima me hace creer que por nada. Malditos ratones. Traidores. No sé si puedo hacer algo más. Ahí me agaché. ¿Cómo me vuelvo a parar? RMB para recoger objetos. ¿Qué? 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 Uy. Ah, el botón del mouse. Pucha, me agaché y no sé cómo. ¿Qué hice? Ah. Ahí. Ahí ya. Ahora sí. Botón derecho. Puedo recoger objetos, decía. ¿Así? Sí, así. Ya. Las cajas parece que no pesaran nada. Qué lindo. Sangre. Un hoyo ahí. ¿Dónde tendría que ir? ¿Ahí? ¿O aquí? A ver. Mmm. Me encaja. ¡Venga, pues! ¡Ah! 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 Ok, caja estúpida se quedaste pegada. Ya. Chao. La voy a mover para acá. A ustedes más les vale no quedarse pegadas de la misma manera. A ver, ¿puedo ser Hulk y tomar dos? ¡Sí! Soy Hulk. Oh, maldita sea. Tiré una caja ahí adentro. Ya. Con el espacio puedo saltar. Ajá. Interesante. Permiso. Ok. El área de servicio está después de esta habitación. Si hay una habitación ahí, eso debería llevarte directamente a él. Eso debería llevarme directo a... No escuché. Supongo que eso sería el elevador. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Algo me salió? ¿Unas letras? No puedo mover nada aquí. ¿Aquí tengo que subir? Control para agacharme. Ah. ¿Esta habitación está cerrada? Sí. Puerta cerrada, dice. Odio eso de los juegos que cierren todas las malditas puertas. Están convenientemente ubicadas siempre. Ya. Vamos, Sam. No nos pongamos ridículo más y metámonos por aquí. Sam, por favor, te dije no más ridículo. Ahí sí. Ejejeje. Control para agacharme de nuevo. Ya. Estoy de pie, estoy de pie. Jamás vencida. ¿Tendré que subir para allá? Ajá. Se ve súper poco. Obviamente me estoy poniendo nerviosa. ¿Dónde me van a dar un arma? No sé para qué la quiero, así que no sé ni disparar. Pero no importa. Solamente esa sensación de seguridad. Ahora entiendo cómo se sienten los gringos. Mantén el shift para correr. ¿Correr de qué? ¡Ay! ¿Qué? 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 ¿Qué me golpeó? No sé nadie para equiparme. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue lo que me golpeó? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Una araña. Qué asco más grande. ¿Por qué tenían que ser arañas? ¿Y quién fue el que gritó? Parece a Saiyajin. Dispárala al barril. A ese. ¡Ay! ¡Oh, oh! ¿Cómo desperdiciar balas con Helens? Ok, ya. Ahora que tengo el arma, me preocupa la aparición de gente gritando a cada rato. Antes de que logremos superar el nivel me va a dar una especie de paro cardíaco. No puedo pensar con este calor que hace. Escuchan ruidos. Espero que lo escuchen, así no. Esto no va a estar valiendo la pena. ¡Ay, coche! ¡Jajaja! ¡Dijo la princesa! ¡Ay! ¡Ay, puerta cerrada! ¿No puedo recargarle el arma por mi cuenta? ¿Tienen que acabarse las balas? Bueno, ya está entera. ¡Ay! Ok, un suicida. Ese sonido, ¡CHON! Lo escuchamos en muchas partes. No sé si es de... De Cat Lady. ¡Jajaja! De Cat Lady, de Slender, de todos lados parece. Ah... No sé qué tengo que hacer. Allí arriba está cerrado. Encuentra... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me pega? ¿De dónde saliste tú? ¡Oh! ¿Es que yo me pongo nerviosa y empiezo a golpear las cosas? La monga se desata. Ya tengo que encontrar una forma de entrar ahí. Asumo que no es por aquí. ¿O sí? Ah, o me tengo que dar la vuelta por el otro lado para subir. Y no hay nada para escalar. ¿Qué pasa si hago explotar ese barril de allá? ¡Uh! ¡Qué ruda! Eso hubiera servido si el zombie no se hubiera suicidado, tal vez. Espero que haya muerto con la caída. Pero algo me dice que no. ¿Podré saltar acá? ¿En esta práctica tabla que tenemos aquí? Sí. ¡Yay! Otra puerta cerrada. Ahí al costado. Balas. Selecciona el arma apropiada para recoger la munición. Esto es para una escopeta. ¡Uy! ¿Dónde hay una escopeta? No me digas que la volé. Espero no haber volado un pedazo de la escopeta. ¡Hola, hola, hola! Ya. Más munición de escopeta. Supongo que voy a pasar por aquí de vuelta. ¡Ay! ¿Qué, qué, 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 qué? Tengo un arma. No dudaré en usarla. couldetría. Uh... ¡Agh! ¡Ay! Tengo mujeres. Maldita sea. Escopetitaaa... ¡Uy, pero tengo revoca munición, po! Ya, ahora sí. Ahora sí que sí. Igual me gustó la pistola, era bastante potente. Recordemos que maté como de dos balazos a un zombie. Más vale que la escopeta los mate de uno, po. Ah, bueno, ¿y qué tengo que hacer aquí aparte de recoger la escopeta? ¿No tenía que abrir algo yo? Ah, esto. Este computador que oía, evidentemente verde. Puerta abierta. ¡Woohoo! Vamos a ver. Nada más, nada más. Que son estas cámaras de seguridad. En una resolución excelente. Con razón falló el plan. Tecnología de mierda que tienen en este laboratorio. Bueno, no sé si puedo volver a pasar por aquí. Por aquí, sí. ¡Eso! Estamos ready pa'l mambo. Ya. Vamos, vamos, corriendo, corriendo. No lo tenemos todo el día, amigo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Me gustó. Ya, este pasillito no me gustó mucho, que digamos. Chuta. No, epa. Salta muy parecido a la de Half-Life. Solo que son más. Pero ¿cómo mierda cargo? ¿Por qué no recarga? Ah, sí. Ya, ya. Ahora sí. Puta. ¿Por qué se puede encargar dos a la vez nomás? Es muy poco. Y yo voy corriendo por el pasillo. No, no me funciona la linterna. No, 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 no. No veo nada. 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 Estoy en modo épico. Esa música me pone en modo épico. Corre, corre, corre. No sé si hay más. No sé si hay más. No sé si hay más. ¡Muchos más! Mierda. Corre, corre, corre. Basta, basta. Los infelices. Conmigo. No, perrita. Hoy día, Anto, pero... No. No, no, no. No, presiona E para activar. Ya. Ja, ja. ¿Escapé? Vamos. Eh, 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 eh. Pensé que iba a ser... O sea, los comentarios decían que era corto el juego, pero no pensé que tanto. Eh, está bueno, está bueno. Si este es el demo y después sale la versión completa, prometo que la voy a jugar entera. ¿Qué me gustó? Me gustó para hacer un juego indie. Así como de estos hechos rapidito. Eh, está bueno. Normalmente esta porquería, con sus sustos poco convencionales, son... O sea, poco convencionales, poco originales, eso quise decir. No tiene mucho brillo, pero este me gustó. Para un género tan repetido como el género de los zombies, está bueno. Y me recordó un poquito a lo que era ColdFusion. Fusion. Fusion. Ese let's play también está en mi canal, así que búsquenlo si no lo han visto. Tal vez los nuevos del canal no lo hayan visto. Veanlo. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño jueguito. Ya vamos a traer más cosas en el canal ahora que estamos libres de series por un periodo corto. Así que déjenme sus sugerencias en los comentarios. Como siempre, son todos bien recibidos. Suscríbete si no estás suscrito. Búscame en Facebook y Twitter. Los links están abajo. Y nos vemos en la próxima. Ah, sí, el link de este juego también está abajo por si lo quieres probar. Y seguir al creador en GameYork. Nos vemos en la próxima. Chao.